Y ahí mismo en Uruguay, Michoacán, para determinar con precisión el comportamiento del agua que nace de los manantiales situados en la cuenca del río Copaticio, se determinó realizar un análisis mediante un comparativo del vital líquido en las diversas estaciones del año. Al finalizar este ejercicio fiscal, se tendrá una valoración más completa, informó Francisco Javier Malagón, gerente operativo de la Comisión de Cuenca del río Copaticio. El compromiso, dijo Malagón, es rescatar la información que se ha recopilado a lo largo de la creación de la Comisión de Cuenca, la cual fue creada en 2004. De esta manera se tendrá una perspectiva de su comportamiento y se podrá determinar si van a la baja o a la alta.